¡Suscríbete al canal! Cuando nos conocimos, me dijo, son mi familia. ¿Le dije qué? Mary Poppins, los Banks, son su familia. A los muchachos se les ha ocurrido una idea para su señor Banks y la va a cautivar. No me ha traído hasta aquí para decirme eso. Oh, no, 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 no. La he traído por interés económico. Aposté con los muchachos a que la subía a una fracción. ¡He ganado 20 dólares! ¡Sí!